El campeón de la temporada de la temporada de 2021 El campeón de la temporada de 2021 La temporada de 2021 Valvín Farruko ¡Aaaah! Estamos aquí, Marcero ¡Llegamos! ¡Medallo! ¿Qué va a hacer? ¡No fuimos ya! ¡Mamá! Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa-pa-pa La que yo cogí anoche, que-que-que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa-pa-pa La que yo cogí anoche, que-que-que No recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y me espé los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa-pa-pa La que yo cogí anoche, que-que-que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa-pa-pa La que yo cogí anoche, que-que-que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Brumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Acababa la botella y de camino a otra avenida J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte es la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa-pa-pa La que yo cogí anoche, que-que-que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa-pa-pa La que yo cogí anoche, que-que-que No recuerdo lo que sucedió Farruko Lanza y llevar bien El negocio socio La familia Skype Rompiendo el bajo Mosti Infinity La familia Porque no recuerdo lo que sucedió Bye